El origen de las banderas del mundo Seguramente es algo que todos nos hemos preguntado alguna vez El por qué la bandera de nuestro país es de esa manera, tiene dichos colores y cuándo se originó Lo cierto es que todo viene de unos cuantos siglos atrás Las banderas son símbolos que intentan transmitir valores para crear identidades Por ello, no es extraño que en una región con historia y cultura parecida surjan símbolos también parecidos Centroamérica, los países nórdicos u Oceanía son solo algunos ejemplos, pero... ¿Sabes cuál es la bandera más antigua de la historia? ¿Qué bandera ha evolucionado más? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros muchos más detalles Sobre el origen de las banderas de nuestro mundo Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos Las banderas tienen un origen antiguo y su evolución a lo largo de la historia ha sido diversa Las primeras banderas se remontan a la antigüedad Donde se utilizaban como símbolos de identificación en batallas y para representar a diferentes grupos étnicos o tribus Los romanos, egipcios y persas, entre otros emplearon estandartes y banderas en sus ejércitos Durante la Edad Media, las banderas se convirtieron en un elemento importante la heráldica y la identificación de familias nobles, reinos y caballeros Los diseños eran complejos y cargados de simbolismo Durante los viajes de exploración y colonización en los siglos XV y XVI las banderas se usaron para identificar naciones y reclamar territorios Por ejemplo, la bandera española de Castilla y León se utilizó en la expedición de Cristóbal Colón En los siglos XVIII y XIX, las revoluciones y movimientos nacionalistas llevaron al surgimiento de banderas modernas para representar a naciones independientes La bandera estadounidense, con sus estrellas y rayas, es un ejemplo destacado El siglo XX vio un aumento en la creación de nuevos estados y banderas especialmente después de la descolonización Las banderas se convirtieron en símbolos nacionales y políticos Como ejemplo tenemos la bandera de la Unión Soviética y la bandera del apartheid en Sudáfrica Las banderas a menudo incorporan colores, patrones y símbolos que representan la historia, cultura y valores de un país Por ejemplo, los colores de la bandera de Francia representan la revolución, mientras que la bandera de Japón, muestra el sol naciente ¿Qué bandera es la más antigua de nuestra historia? La bandera de Dinamarca, conocida como la Danebrock es considerada una de las banderas nacionales más antiguas del mundo que todavía está en uso Su origen se remonta a una leyenda medieval y su diseño es simple pero distintivo La historia de la bandera danesa se remonta al 15 de junio de 1219 durante la batalla de Lindanise, ahora Tallinn, en Estonia Según la leyenda, el rey Valdemar II de Dinamarca estaba luchando contra las tribus paganas estonias La batalla no estaba yendo bien para los daneses y en medio de la lucha, el cielo se oscureció y apareció una cruz roja en un fondo blanco que cayó del cielo Esta visión inspiró a los daneses y les dio la fuerza para ganar la batalla La Danebrock consiste en una cruz escandinava que es una cruz roja con los brazos de igual longitud que se extienden hasta los bordes de la bandera blanca La cruz roja simboliza el cristianismo y se cree que fue un símbolo divino que guió a los daneses hacia la victoria en la batalla La Danebrock se convirtió en la bandera nacional de Dinamarca y ha sido utilizada como símbolo nacional durante más de 800 años A lo largo de la historia, su diseño ha influido en la creación de otras banderas escandinavas como la de Noruega y Suecia, que también incorporan cruces similares ¿La bandera de qué país fue la última en crearse? La bandera de Sudán del Sur es una de las banderas nacionales más recientes que apareció en el mundo Sudán del Sur obtuvo su independencia de Sudán el 9 de julio de 2011 y su bandera nacional se adoptó oficialmente ese mismo día La bandera de Sudán del Sur está compuesta por tres franjas horizontales una franja negra en la parte superior, una franja blanca en el centro y una franja verde en la parte inferior con una estrella azul de cinco puntas en el centro de la franja blanca Cada color y el diseño de la estrella tienen su propio significado simbólico en la historia y la cultura de Sudán del Sur ¿Qué bandera es la que ha evolucionado más de todos los países? La bandera de los Estados Unidos conocida como las Stars and Stripes estrellas y franjas es un ejemplo notable de una bandera nacional que ha experimentado una evolución significativa a lo largo de la historia La evolución de la bandera de Estados Unidos se debe principalmente a la adición de estrellas para representar nuevos estados que se unieron a la Unión La primera bandera de Estados Unidos fue adoptada el 14 de junio de 1777 durante la Guerra de Independencia Tenía trece franjas alternadas de color rojo y blanco que representaba las trece colonias originales que se rebelaron contra el dominio británico En la esquina superior izquierda tenía tres estrellas blancas dispuestas en un círculo sobre un fondo azul que también representaba las trece colonias A medida que se unieron nuevos estados a la Unión fue necesario modificar la bandera para reflejar esta expansión Cada nuevo estado recibió una estrella en la bandera Sin embargo, añadir más estrellas a menudo resultaba en un diseño sobrecargado de pequeñas estrellas lo que llevó a la adición de franjas En total, la bandera de Estados Unidos pasó por 27 versiones diferentes entre 1777 y 1960 debido a la incorporación de nuevos estados y cambios en el número de franjas En 1960, se adoptó el diseño actual de la bandera de Estados Unidos Consta de trece franjas horizontales alternadas de color rojo y blanco representando las trece colonias originales y cincuenta estrellas blancas sobre un fondo azul en el cuadrante superior izquierdo que representa los cincuenta estados que componen la Unión en la actualidad Curiosidades de algunas banderas del mundo Aquí os dejo algunas curiosidades sobre banderas de diferentes países Nepal La bandera de Nepal es única en su diseño ya que es la única bandera no rectangular del mundo Tiene dos triángulos superpuestos y se asemeja a dos banderas rectangulares unidas Representa las montañas del Himalaya y simboliza la diversidad geográfica y étnica de Nepal Suiza La bandera de Suiza es conocida como la bandera de la cruz blanca Su diseño consiste en una cruz blanca sobre un fondo rojo pero lo interesante es que la forma y proporción de la cruz son específicas debe ser una cruz suiza equidistante de los bordes de la bandera Canadá La bandera canadiense, conocida como la hoja de arce fue diseñada por George F. G. Stanley y John Matheson en 1964 La hoja de arce roja en el centro de la bandera es un símbolo icónico de Canadá y se eligió para evitar la controversia entre las comunidades anglófonas y francófonas sobre los símbolos nacionales Brasil La bandera de Brasil tiene un lema orden y progreso en su centro Lo interesante es que esta frase proviene de las palabras del filósofo positivista a Auguste Comte y no se utiliza en ningún otro lugar en el escudo Buután La bandera de Buután muestra un dragón de color blanco sobre un fondo de color naranja y amarillo El dragón representa la protección del país y los colores reflejan la religión predominante de Buután, el budismo México La bandera de México, conocida como la bandera tricolor tiene tres colores, verde, blanco y rojo cada color tiene un significado específico verde para la esperanza, blanco para la unidad y rojo para la sangre derramada por los héroes nacionales Japón La bandera japonesa, conocida como la Nishoki es una de las banderas más simples del mundo consiste en un círculo rojo sobre un fondo blanco El círculo rojo representa el sol naciente y es un símbolo importante en la cultura japonesa Mozambique Esta bandera, presenta un AK-47 y una azada cruzados bajo un libro en el cuadrante superior izquierdo simboliza la lucha de Mozambique por la independencia y la educación Kiribati Kiribati es un país insulano en el Pacífico que se compone de 33 atolones y arrecifes su bandera muestra el sol naciente sobre un fondo de agua lo que refleja su ubicación geográfica cerca del Ecuador Arabia Saudita La bandera de Arabia Saudita es de color verde con la declaración islámica de fe la sahada, escrita en ella en caligrafía árabe El verde es un color importante en el Islam y simboliza la unidad y la religión Gales Gales es parte del Reino Unido pero tiene su propia bandera, llamada la bandera de San David esta bandera, presenta un fondo negro con un dragón rojo en el centro San David es el patrón de Gales y el dragón rojo es un símbolo histórico de la nación Sudáfrica La bandera actual de Sudáfrica, es conocida por su simbolismo de reconciliación y unidad incorpora 6 colores diferentes que representan a las diferentes comunidades étnicas del país y su diseño, se basa en la bandera del Congreso Nacional Africano CNA un partido clave, en la lucha contra el apartheid Islas Marshall La bandera de las Islas Marshall, incorpora elementos que representan la geografía y la historia del país tiene un fondo azul, con dos franjas diagonales naranjas y una franja blanca en el centro el azul representa el océano el naranja simboliza el coraje y la franja blanca representa la paz Chile Las explicaciones más comunes de sus tres colores atribuirían al azul la representación del cielo al blanco las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes y a rojo la sangre vertida por los héroes nacionales en la guerra por la independencia a su vez, la estrella simbolizaría a Chile y su unicidad sería una referencia al estado unitario Egipto la bandera de Egipto consta de tres franjas horizontales rojo, blanco y negro el rojo simboliza la revolución de 1952 el blanco representa la revolución pacífica y el negro representa la resistencia contra la opresión Argentina la bandera argentina la bandera argentina consta de tres franjas horizontales dos celestes en los extremos y una blanca en el centro en el centro de la franja blanca se encuentra el sol de mayo simbolizando la independencia y la esperanza fue diseñada por Manuel Belgrano en 1816 y es un emblema nacional España antes de la bandera actual, España tenía una bandera con un diseño diferente la bandera roja y amarilla actual se adoptó en 1981 mientras que previamente se usaba la bandera con el escudo en el cantón que data del siglo XVIII Alemania tras la reunificación de Alemania en 1990 se adoptó la actual bandera nacional que consta de tres franjas horizontales negro, rojo y oro antes de la reunificación Alemania Occidental utilizaba una bandera con negro, rojo y amarillo mientras que Alemania Oriental tenía una bandera comunista los colores negro, rojo y oro en la bandera alemana tienen significados históricos representan la unidad de las diferentes regiones de Alemania el pasado imperial y la lucha por la libertad y la democracia estas son algunas curiosidades adicionales sobre banderas de diferentes países que reflejan la historia, la cultura y los valores únicos de cada nación en resumen, las banderas tienen una larga historia que abraca desde la antigüedad hasta la actualidad han evolucionado desde simples estandartes militares hasta símbolos nacionales y culturales complejos que representan a países y comunidades en todo el mundo cada bandera tiene su propio significado y simbolismo únicos reflejando la identidad y la historia de la entidad que representa Coméntame abajo ¿Qué bandera del mundo te gusta más? ¿El origen de qué bandera te gustaría que hablemos en un próximo vídeo? Seguramente más detalles que faltan por comentar son el origen de nuestras banderas así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios como siempre si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más nuestra particular historia ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!